Bueno, muchas gracias a todos los organizadores de este evento. Es una segunda oportunidad que estoy aquí, estuve la primera vez. Y mi rol aquí es de modeador, digamos, yo voy a presentar el área. Y después voy a dejar a nuestros dos panelistas con charlas un poco más extensas. Entonces, uno de los temas que tiene que ver con máquinas y inteligencia artificial es un título muy provocativo, porque tiene cosas ciertas y cosas no tan ciertas. Que las máquinas, en muchos sentidos, nos superaron. Eso basta leerlo en la gran literatura que hay sobre el tema. Aquí hay algunos ejemplos de libros que hablan de esta evolución en paralelo, con ayuda del hombre, en la cual las máquinas están tomando posiciones estratégicas en toda nuestra vida. Eso es un hecho. Digamos, las máquinas están, aunque sea alguna, sujeto de ciencia ficción, ya como Terminator, la realidad es que la producción de autos, por ejemplo, está hecha por robots. Las transacciones, la bolsa, también las en computadores. Y hemos escuchado algo al respecto en las charlas que se efectuaron en la mañana y también algunas en la tarde. También hay cosas preocupantes. Esto es un artículo que saqué ayer, de la tercera, donde hay un llamado de 800 investigadores sobre legislar en esto de la evolución de las máquinas inteligentes en temas que tienen que ver con la ética. Estamos produciendo máquinas que van hacia la destrucción. Por ejemplo, los drones están matando personas, autos que se van a manejar solos. Entonces, hay una responsabilidad civil que alguien se tiene que hacer cargo. Y en este momento tenemos un vacío en muchas partes del mundo donde nadie se está haciendo cargo de este tema. Pero, en cuanto a nuestra exponencia, la idea es aterrizar el tema en un aspecto que tiene que ver con la inteligencia artificial y con ese deseo del humano de generar, de entender cómo funciona el cerebro. Y aquí el símil, bueno, esto no funciona mucho, pero es un cerebro, queremos transformarlo en un órgano sintético, numérico y que sea capaz de generar las mismas conductas que observamos nosotros mismos. Esa es una tarea enorme y que la única manera de avanzar al respecto es con el profundo conocimiento de la biología que todavía aún no tenemos. Vamos a ver hoy día ejemplos de cómo el cerebro es capaz de codificar diferentes tipos de energía, químicas, físicas, electromagnéticas, cómo el cerebro se organiza como un todo, como una máquina prácticamente compacta y que es capaz de la cual emergen conductas inteligentes que luego se aplican y es parte, digamos, de nuestras conductas diarias. Pero dentro de los temas que estuve tratando, digamos, de mirar en la literatura, es que hay dos tipos de inteligencia artificial. Una que está completamente desacolplada de un cuerpo y que son los sistemas expertos, la web, los algoritmos diversos de aprendizaje y memoria, pero no tienen un cuerpo. Y ahí está lo que yo les decía sobre la web como un gran cerebro que es capaz de tomar decisiones, cuya información se utiliza para vender más, también para promover ideas de todo tipo. Y el otro gran ejercicio en el cual la robótica desde hace unos 20 años está empecinada de alguna manera es a esa inteligencia ponerle un cuerpo, un cuerpo que pueda caminar, que tenga interacciones con el mundo y prácticamente que sea un símil en la manera que se pueda del humano. Esa es otra vía en la cual vamos a tener hoy día ejemplos de esta interfase cerebro-máquina, cómo interactuar con el cerebro a través de electrónica, por el bien, digamos, de ciertos pacientes, pero también por el bien de conocer más de cómo funciona nuestro cerebro. Y vamos a partir de un axioma que es la meta hoy día, que es que el conocimiento preciso de la biología, las partes y función de nuestro cerebro son esenciales para diseñar una inteligencia similar a la que nuestro cerebro es capaz. Sin ese conocimiento nunca vamos a ser capaces, digamos, de generar algo similar. Parecido, pero no similar en extenso. Y por otro lado, el segundo axioma es una interfase electrónica que se acople a la biología del organismo. Y eso es importante en el sentido que si sabemos diseñar prótesis, sean sensoriales, sean motoras, para poder tratar de compensar ciertas falencias que algunas personas poseen, como no caminar, por ejemplo, o que vienen sujetos a enfermedades neurodegenerativas, vamos a estar aportando en este mundo híbrido entre el conocimiento de la biología básica y la aplicada. Y para eso vamos a tener dos exposiciones. El cerebro y los sentidos de Charles Zucker, que ya fue presentado, un gran científico chileno, educado en Chile, pero radicado en Estados Unidos, después pasando por MIT, un profesor de Columbia University, y es un placer tenerlo acá en Chile. Y por otro lado, Rómulo Fuente, recién también es bioquímico, educado, tiene un doctorado en Chile y luego postdoctorado en Duke, con Miguel Nicolériz, un gran científico brasilero que ha estado trabajando en esta interfase cerebro-máquina, y nos va a hablar también de cómo, si es que es posible o no, interfasear con nuestro conocimiento partes del cuerpo para que un sujeto pueda caminar, por ejemplo. Y diciendo eso, para dejar tiempo a nuestro expositorio, nuestro primer expositorio va a ser Charles Zucker, bienvenido, Charles, y tenemos que rápidamente hacer un cambio de computador. ¿Computador? ¿Está abajo? Sí. Ah, sí. Ah, sí.